Bienvenidos a su canal Magic Effects TV Pues bueno, el día de hoy les traigo la información de la última carrera de Fórmula 1 Que es el Gran Premio de Abu Dhabi Sabemos que este Gran Premio no va a ser igual como los demás O comparado al año pasado Porque este año tenemos una competición de Fórmula 1 súper dramática Para la última carrera que va a ser este fin de semana La verdad que va a estar muy llamativo, muy interesante Va a haber mucha presión, mucha ansiedad, mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar Sabemos que lo que es Max Verstappen y Lewis Hamilton están empatados en lo que son los puntos 369.5 para cada uno Así que yo recuerdo que yo había dicho que la única manera para que Hamilton pudiera ganar Es que tenía que ganar todas las carreras Y bueno, ya ha ganado las últimas 3, si no me equivoco, 3 carreras Y bueno, la carrera pasada fue sobre todo muy dramática Y esta no se quedará atrás Así que pues bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el Gran Premio La primera práctica habrá que madrugar para poder verla en vivo Va a ser a las 4.25 de la mañana Esta es hora de Panamá para los que no saben Y también vamos a tener lo que es la cámara incrustada en lo que es el automóvil Para los que no saben que es el Unboard Fit Entonces la segunda práctica ese mismo día va a ser a las 7.50 de la mañana Y ya nos pasamos a lo que es el día sábado Que la tercera práctica va a ser a las 4.55 de la mañana Y lo que va a ser la Quali ese mismo día a eso de las 7.55 de la mañana Así que creo que va a valer totalmente la pena levantarse temprano para ver esa Quali Porque va a estar muy interesante Y pues bueno, ya la Gran Carrera y el Gran Premio del día domingo Lo que va a destacar, lo más importante Creo que cada vuelta va a contar Hasta la salida, ni se diga Y es ya pues lo que es el Grand Prix Que va a ser a las 7.30 de la mañana El día domingo Entonces para los que no saben y son nuevos en el canal Las repeticiones están aquí Para que sepan Aquí está el show de la Fórmula 1 Que fue transmitido el día martes Y pues bueno, aquí está lo que es la retransmisión de las carreras Para aquellos que no lo han visto Aquí va a quedar la repetición Y lo mismo va a ser Si no ven el premio O no tienen la oportunidad de ver alguna de las prácticas O la Quali o el Gran Premio Lo van a poder ver después Ya que la Fórmula 1 trae lo que son Y nos muestra, nos permite ver lo que son las repeticiones Así que por eso no tienen que tener ningún tipo de problema Ni ningún tipo de preocupación Así que pues bueno, se espera una gran carrera Y solamente queda esperar Y ver quién será el campeón de este año 2021 Así que pues bueno, esto sería todo por el video de hoy Y nos vemos en la próxima Hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!